Pónganle en pantalla los dolores de cabeza que tienen los vecinos, en cambio, buenos días TVC, le felicito por el programa, por la ayuda de la comunidad, porfa. Necesitamos ayuda que den tapando los cráteres de la calle José Vicente Peñafiel, del barrio Santa María de Coto Goyao, norte de Quito. Ayúdanos por favor, vea esto, cráteres, ¿ah? Eso es el caminar de la luna o cualquier lado, pero realmente en muy malas condiciones. Así que he pedido que hace un vecino, buenos días, quisiera expresar mi malestar, durante esta emergencia adquirí una motocicleta, esta fecha, 12 de junio, le agresé el contrato de notería, se pagaron los valores deudados, pero no he podido completar la transferencia de dominio en la AMT. Me contacté vía online con la AMT y me dicen que el trámite está suspendido, está nuevo aviso. Mi sorpresa es que suspenden el trámite y al querer tomar un turno por internet aparecen ya recargos por canalización y multa por no haber completado la transferencia. ¿Cómo es posible que sin haber hecho el trámite sea el ciudadano afectado con estos recargos sin justificación? Claro, ahí está. Miren ustedes lo que nos dice este vecino. Bueno, habrá que preguntarle a la AMT por qué ha pasado esto. Seguramente la vaina automática, ¿no? Bueno, ahí tendrá que contarnos qué se va a hacer en estos casos. Estimados, ¿qué tal? Mientras no hay recursos en el sector del Triángulo, como ocho semáforos, uno escondido, sin uso, ¿dónde vivimos autoridades? Y esta cantidad de semáforos increíbles, ¿no? Vean el triángulo. Esto es en los chillos. Uno, uno acá. Este en amarillo, este en rojo, este en amarillo. ¿A quién mismo hacemos caso sería, no? Qué bárbaro. Ahí lo tenemos. Buenos días, estimados comunicadores de TVC. Les comparto este video para que miren cómo esta delincuencia de Quito es lo que sucede en el sur, barrio Hermano Miguel y calle Zumba y Jauja. La delincuencia está terrible. En cuestión de minutos se suben por las casas de robar. Eso se dio la madrugada del día 25 de agosto. Pedimos a la policía más control en ese sector. Hay muchos robos y delincuentes. Bueno, miren a este angelito. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Sube. Siguiente toma. Miren dónde está. Ya está cerquita. Siguiente toma. Ya subió y ya se fue. Y ahí está bajando. En fin, ahí estamos. Ojalá, por favor, les ayuden a estos vecinos. Necesitan mayor patrullaje para que los pillos no hagan de las subidas. Vamos a una pausa, una breve cadena y ya retornamos con más en este, el primer noticiero de la comunidad.